¿Qué es la economía inclusiva? Esto de la economía inclusiva que lo estaba ya introduciendo Yayo, tal vez requiera un poco de justificación en cuanto a la terminología, porque como bien nos ha explicado Yayo, venimos trabajando sobre estas cuestiones desde hace ya bastante tiempo, pero esto de la expresión economía inclusiva a lo mejor es un término relativamente nuevo, de hecho creo que lo estamos lanzando, o sea que todavía ni siquiera está consolidado ni en el ámbito de la academia y tampoco en el ámbito de los movimientos sociales, es más, yo me imagino que la primera cuestión que os vendrá a la cabeza es que eso de la economía inclusiva tendrá más bien que ver con los procesos de lucha contra la exclusión. Bueno, pues sí, pero no solamente eso es lo que queremos significar con ese término. Y ahí voy a hacer una pequeña intervención exclusivamente para tratar de clarificar qué es lo que se entendería por economía inclusiva, sabiendo que tenemos aquí una criatura recién nacida que le acabamos de poner el nombre, queremos que se desarrolle y vamos a ver si es fructífero el invento para poder abordar lo que estaba comentando antes Yayo, que son esas lecturas complejas de una crisis ecosocial con múltiples interrelaciones que requiere ser abordada en serio porque en ello nos va mucho. Bien, y en ese sentido voy a tratar de empezar con una obviedad que es que entendemos por economía. Todos y todas creo que sabemos que el término economía procede del griego, si mal no recuerdo, es oikonomía, donde la parte de loikos significa la casa y la otra parte, lo de nomos, las normas por las que ésta se rige. De tal manera que vendría a ser la economía, vendría a significar la administración de los enseres de la casa que habitamos, que nos alberga. Y en ese sentido la actividad económica abarcaría todo ese conjunto de actividades que tienen que ver con el aprovisionamiento de los bienes, de los servicios que necesitamos en una sociedad. Es decir, sería el conjunto de procesos de producción, de intercambio, de distribución y de consumo que permiten el mantenimiento y la reproducción de la asistencia social. Bien, esa es la idea general de economía que nos viene directamente del término cuando en sus orígenes empezó a nombrar la cosa. En relación con lo anterior nos encontramos también con otro término que es el de oikonomos, que viene a ser el administrador o el gerente que devuelve en cierta manera un sentido fiduciario de confianza pública a ese administrador que se encarga de las cosas que son de todos y que está muy alejado de esa figura abstracta, que es el homo economicus, con el que se pretende caracterizar a la gente económica de nuestros días y que viene a caracterizar en cierta manera a un sujeto supuestamente racional que no tiene más propósito que tratar de actuar en función de sus propios intereses. En este sentido, si preguntáis a cualquier estudiante de economía o un profesor de una facultad que es la economía, os va a dar una definición muy vinculada a esto último, en el sentido de que posiblemente remita a esa vieja definición que en los años 30 un economista, el Lionel Robbins, puso como la definición de la economía y que viene a ser la siguiente. La ciencia económica sería aquella disciplina que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios que son escasos y que tienen usos alternativos. En este sentido, con esta definición lo que se quiere señalar básicamente es que la economía es más que otra cosa un enfoque antes que una disciplina que estudia un determinado contenido. Y ese enfoque sería aplicable a cualquier comportamiento humano con independencia de que el objeto fuera algo que más o menos entendemos económico o no sea económico. Es decir, la economía se centraría fundamentalmente en tratar de explicar el comportamiento o la elección racional de las personas, sabiendo que eso es fundamentalmente una estrategia calculada para tratar de conseguir unos fines, maximizar esos fines, con los medios de los que se disponen que inevitablemente son escasos. Bien, con eso se puede explicar según esta visión prácticamente todo, desde comprarse un coche hasta decidir tener la elección de una mujer y casarse o decidir tener hijos o valorar si conviene o no delinquir porque a lo mejor desde el análisis de los costos y beneficios pues resulta que me resulta mucho mejor ser un delincuente. Esto ha sido profundamente criticado, a pesar de que hasta se han concedido premios Nobel a la gente que está empleando esta historia y estos enfoques y estas aproximaciones, pero ha sido profundamente criticado, fundamentalmente desde los ámbitos críticos por representar el imperialismo de la economía. Es decir, esto más que una disciplina y una ciencia parece que es un enfoque que nos permite explicar absolutamente todo. Si te casas, te lo explico yo, el economista se convierte en el gran explicador absolutamente de todo. Pero daros cuenta, desde una visión muy reducida de lo que es el comportamiento humano, solamente contemplando la relación racional, pero colonizando prácticamente todos los ámbitos con independencia de que tengan o no que ver con aquello que normalmente nos suena que es la economía. Bien, pero como digo, si nos remitimos a la cuestión etimológica donde procede la palabra, más propio sería referirse a la economía como el estudio de la actividad económica. Dejarlo ahí, es el estudio de la actividad económica. Y al fin y al cabo, casi todas las disciplinas se defienden así por su contenido. ¿Qué es la sociología? El estudio de la sociedad. ¿Qué es la biología? El estudio de los seres vivos. ¿Qué es, yo qué sé, la química? El estudio de las sustancias químicas. ¿Qué es la actividad? La economía. El estudio de la actividad económica. Bien, la economía, por tanto, si la definimos en estos términos como el estudio de la actividad económica y esta actividad económica tiene que ver básicamente con el mantenimiento y la reproducción de la existencia social, vemos que ineludiblemente está relacionada con el estudio de las condiciones en que vive la gente y está irremediablemente unida a la calidad de vida de esas personas. Así entendida, las conexiones con el bienestar y la calidad de vida son indiscutibles. La pregunta que nos surgiría sería la siguiente. ¿Es el capitalismo, eso que estudia también esa disciplina, ¿es el capitalismo como sistema económico, de acuerdo a esta definición, verdaderamente economía o no es economía? Bien, vamos a pensar un poco sobre esto. El capitalismo, como cualquier sistema económico, efectivamente sí que es un conjunto de procesos, de producción, de distribución, de intercambio, de consumo, pero, sin embargo, tiene la especificidad de que esos momentos los articula de una forma muy concreta, de acuerdo a su propia naturaleza y guiado por una lógica muy específica. A saber, su naturaleza es la acumulación de capital y su lógica es el beneficio privado y lo hace todo sobre las bases de la asistencia de la propiedad privada, las bases de la asistencia de un mercado y de una fuerza de trabajo asalariada. Bien, y eso hace que, si pensamos bien la idea de economía en términos de la definición de su origen, de su vinculación etimológica, pues podríamos concluir que el capitalismo en realidad es, sobre todo, un sistema de generación de beneficios y solo por defecto es un sistema de aprovisionamiento o un sistema de abastecimiento de bienes y servicios. Si su naturaleza es la acumulación de capital y su lógica es fundamentalmente el beneficio privado, solo satisface las necesidades de forma indirecta, en la medida en que éstas se puedan manifestar como una demanda que tiene dinero atrás, si no, las obviará por completo. Por tanto, se va alejando de lo que sería un sistema de aprovisionamiento y se va alejando de un sistema de aprovisionamiento que se preocupa de satisfacer las necesidades de las personas. Y aquí ya vamos intuyendo uno de los principales problemas importantes que tiene el capitalismo. Es un sistema capaz de generar gran abundancia de mercancías, pero no garantiza que vaya a cubrir las necesidades de la gente. Y esto, lejos de ser una anécdota o una cuestión excepcional, suele ser la norma dentro de nuestras sociedades. De manera que nos encontramos habitualmente con la paradoja de que, al mismo tiempo que vemos que hay una producción abundante de mercancías, que normalmente no sirven para nada, que son fruslerías, vagaletas, sin mayor valor que el de cambio, nos encontramos con que las necesidades están sin cubrir y los recursos humanos están sin emplear. Y esta circunstancia coexiste, de tal manera que nos encontramos con la más obscena, con la naturalidad, con lo más habitual que haya despilfarro, abundancia de mercancías, pero haya, y eso coexista con la pobreza y con el desempleo. Bien, por otra parte hay que señalar que la economía forma parte de la sociedad y que todas las sociedades, a su vez, forman parte de los sistemas naturales. El capitalismo no existe en el vacío social y, por supuesto, no es algo cerrado a los flujos de materia y energía que se establecen con los sistemas de intercambio, que se establecen con los sistemas naturales. En consecuencia, la economía no debemos entenderla como algo cerrado, sino más bien, al contrario, como un sistema abierto que establece unas articulaciones complejas con el orden social y el orden natural. Y esas interrelaciones no solamente son inevitables, sino que además son constitutivas de la propia economía, de tal manera que no podríamos tener una comprensión cabal de lo que es la economía sin hacer esa referencia al entorno social y al entorno natural en el que estamos. Bien, es algo, esto nos lo ha puesto de manifiesto, la economía ecológica y la economía feminista. Estas relaciones, esta necesidad de referencias permanentes a los sistemas sociales y a los sistemas naturales en la lectura de lo económico, digo, es virtud fundamental de las propuestas y de los enfoques feministas y de la economía ecológica. La economía feminista nos lo ha puesto de manifiesto cuando ha resaltado la importancia que tiene el trabajo real de provisión del sustento de las personas que se desarrolla en los ámbitos comunitarios y en los ámbitos familiares. Y cuando además nos ha señalado que cuando pensamos en los agentes económicos, bien como productores, bien como consumidores, estos no aparecen como por ensalmo en los mercados, sino que antes ha habido gente que los ha cuidado, ha habido gente que ha educado a esas personas, ha habido gente que se ha preocupado de que esas personas estén sanas, etc. Y la economía ecológica lo que nos ha puesto también de manifiesto es que cuando hablemos de economía tenemos que tener bien en cuenta la importancia de los ecosistemas a la hora de entender su funcionamiento, porque proveen de recursos que luego se transforman en bienes y servicios como consecuencia de la actividad que allí se desarrolla y absorben en los ecosistemas los residuos que sean generados por esa actividad. Sin embargo, hay que tener muy claro que esas articulaciones de las que estoy hablando con los sistemas naturales y los sistemas sociales son complejas. Están llenas y generando tensiones y problemas y dificultades porque no son fáciles las articulaciones entre lo económico y los sistemas naturales y porque surgen tensiones también entre la esfera reproductiva, ya sea familiar o comunitaria, y ese espacio de la producción socializada bajo relaciones capitalistas que es normalmente lo que entendemos como el meollo de lo económico. Yo creo que esto cada día resulta más evidente, es fácilmente constatable que tras la expansión de este capitalismo nos estamos encontrando con que, a pesar de que se ha conseguido cierta prosperidad en algunos países y para algunas clases sociales, genera profundos problemas en los entornos sociales y ecológicos y que, por un lado, nos estamos encontrando con que se está destruyendo y deteriorando los ecosistemas, provocando crisis locales y crisis globales, y tenemos a la puerta todos los problemas del calentamiento global que ya estamos padeciendo pero que se van a mostrar más evidentes de forma inmediata. Y, por otro lado, nos estamos encontrando también con que se diluye, se desmembra la esencia comunitaria que se produce como consecuencia de que se van disolviendo muchos vínculos, se va disolviendo la reciprocidad, la solidaridad, ahogadas en esa especie de aguas frías del cálculo mercantil, del cálculo económico, y que, además, esas cuestiones muchas veces, además, se ocultan, no solamente se deterioran, se disuelven y se destruyen, sino que se esconde la relevancia para la vida de las gentes, de muchos de los bienes y servicios que, al no ser susceptibles de ser valorados económicamente a través de los mercados, estando ahí, sin embargo, no son reconocidos en su importancia. Y, por eso, se obvia de la reflexión económica la importancia que tienen los bienes comunales, la importancia que tiene la donación en las relaciones de amistad entre las personas, la importancia que tiene la protección mutua que nos debemos unos a otros cuando establecemos auténticas relaciones de vecindad, etcétera, etcétera. Bien, pues, para resolver, para constatar y para poder resolver todas estas tensiones, hay que deshacer el nudo de las contradicciones que se producen entre estos sistemas. Y para esto es para lo que sirve esto que llamamos la economía inclusiva. La economía inclusiva es, fundamentalmente, el intento de ofrecer un enfoque integrador que permita no eliminar algunos de los componentes de lo que sería el objeto de estudio de cualquier economía. Bien, definida, por tanto, un poco lo que es el objeto de estudio de cualquier economía y lo que aportaría este enfoque intentando integrar todos los componentes de ese contenido, la economía inclusiva la podríamos, básicamente, identificar o definir como ese enfoque que se ocupa de la totalidad de planos, de ámbitos que intervienen en la reproducción de la existencia social. Todos los planos que suministran bienes y servicios que son fundamentales para conseguir la existencia de las personas y el funcionamiento de una sociedad, esos serían objeto de reflexión por parte de esa economía inclusiva. Y desde esta perspectiva, pues, lanza una mirada amplia y que no solamente está preocupada por las mercancías, sino también por esos bienes y servicios que se generan en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, en el ámbito comunitario y que son muy importantes para el bienestar de la gente con independencia que se haga con criterios y procedimientos distintos a los que habitualmente estamos acostumbrados en el marco del capitalismo. Así, el mundo de las mercancías no sería solo el mundo de estudio de esa economía, sino que también incorporaría el estudio de todos esos servicios, trabajos y recursos provenientes de esos otros ámbitos naturales, sociales que están presentes. Bien, con eso creo haber más o menos cubierto un poco esa definición de lo que es la economía inclusiva, que creo que puede, además de ayudar a comprender una economía en su integralidad, también nos puede dar pie a formular alternativas de otro tipo de economía en la que las personas no tengamos que pedir permiso para vivir, como decía el viejo Mars, y que además, como decía también Rousseau en su contrato social, nos encontremos con que no hay gente suficientemente pobre como para tener que venderse a otro, ni gente suficientemente rico como para poder comprar a otros seres humanos. Es, por tanto, también posibilidad de construcción de alternativas. Y un comentario final, muy breve, a modo de coda. Diréis, bueno, si así has definido y reivindicas la economía, recurriendo a ese origen etimológico, ¿para qué ponerle el adjetivo de inclusiva? Ya la propia economía no necesitaría de ese adjetivo. Y aquí quisiera señalar únicamente una razón que recojo de Boaventura de Sosos Santos, cuando señala lo siguiente. Dice, en los momentos que estamos viviendo ahora, en los que la teoría crítica está débil, nos encontramos con que son tiempos en los que hemos perdido el control de los sustantivos y que, por lo tanto, solamente nos queda aferrarnos a los adjetivos. Hubo otros tiempos en los que el pensamiento crítico era capaz de hablar con palabras fuertes. Y hablaba en términos de revolución, en términos de emancipación, en términos de comunismo, pero ahora nos encontramos, y hay que reconocer los tiempos en que nos encontramos, en unos tiempos en que los sustantivos fuertes no los tenemos nosotros. Los tienen otros, el pensamiento convencional. Y nosotros vamos a la zaga intentando poner los adjetivos. Y cuando el poder o el pensamiento convencional habla, por ejemplo, de democracia, tenemos que poner el adjetivo de participativa. Y cuando el poder nos habla de desarrollo, nosotros tenemos que hablar añadiendo desarrollo social y sostenible. Y cuando el poder habla de derechos humanos, nosotros tenemos que decir sí, y económicos y sociales e interculturales. Por lo tanto, muchas veces no nos queda más remedio que poner el objetivo hasta que no lleguen tiempos mejores en el que podamos recuperar el sentido de las palabras. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, muchas felicidades a la FUEN por este cumpleaños. Y muchas gracias también por invitar a Ecologistas en Acción a estar en la mesa y por invitarme a mí personalmente, porque la verdad es que es un placer estar con tanta gente conocida, además, como podréis imaginar. A ver, yo voy a empezar, como ha dicho Santi, por una obviedad. ¿Qué entendemos desde el ecologismo por una economía inclusiva? Pues una economía que tenga en cuenta el planeta. Parece bastante evidente que el planeta, que no es otra cosa que esa casa común, que como nos contaba Santi, es lo que viene significando la palabra economía, administración de la casa común, de la casa que habitamos. Esto que parece así como muy evidente, que no ocurre, por muy evidente que sea, ¿a qué nos referimos en lo concreto? ¿De qué estamos hablando cuando decimos una economía que tenga en cuenta el planeta? Nos referimos a una economía que tenga en cuenta las condiciones que sostienen la vida, que hacen posible que estemos vivos, que estemos vivas. ¿Y qué es lo que posibilita la vida? Bueno, pues seguro que estáis de acuerdo conmigo en que posibilita la vida y esas vidas que merecen la pena vivir, como dicen las feministas, pues tener acceso a recursos y servicios básicos, como la salud, como la educación, como los cuidados, como una vivienda digna, tener acceso a la democracia, a tener espacios donde poder decidir en igualdad de condiciones sobre cómo queremos vivir, tener acceso a una alimentación sana, a la energía para poder calentarnos, a un empleo digno. ¿Y qué posibilita que podamos acceder a esos servicios y a esos recursos? ¿Qué tiene que suceder para que todo eso se pueda materializar? Pues tienen que suceder muchas cosas, muchas de ellas seguro que no las voy a decir, y que eso os puede ocurrir a vosotras, pero lo que seguro, seguro, tiene que suceder para que todos esos servicios que nos permiten tener una vida digna puedan materializarse, lo que seguro que tiene que haber es un acceso a fuentes de energía, sean renovables o no renovables, tenemos que tener acceso a minerales, a materiales, que nos permitan sostener materialmente todo lo que necesitamos, tenemos que tener acceso a agua limpia, a un aire no contaminado, que poder respirar, tenemos que poder tener suelos fértiles, donde poder cultivar lo que alimentamos. Es decir, necesitamos a los ecosistemas, necesitamos los bosques, necesitamos los océanos, necesitamos la regulación del clima, las corrientes oceánicas, etc. Esto se resume, bueno, pues en una palabra que seguro que le habéis oído decir allá yo un montón de veces, se resume en que somos seres profundamente ecodependientes, que ese sería quizá el adjetivo más importante, como decía Santi, que voy a resaltar. No somos un poco ecodependientes, ni somos ecodependientes a ratos, somos profundamente y radicalmente seres ecodependientes y además lo somos a lo largo de absolutamente toda nuestra existencia. Por eso decimos que la ecodependencia, al igual que la interdependencia, como se plantea desde el ámbito feminista, son condiciones básicas de nuestra existencia. Y por eso el ecologismo social plantea que la vida humana no puede comprenderse en escisión al resto de la vida del planeta, sino que debe entenderse como parte de ella. ¿Cuál es el problema? Como planteaba también Santi en su intervención. Que el modelo económico capitalista ha funcionado y sigue funcionando ignorando absolutamente esta condición de ecodependencia del ser humano. Únicamente funciona bajo la premisa de que cualquier cosa es posible siempre y cuando tengas el capital necesario para ponerlo en marcha y funciona bajo la certeza absoluta de que cuanto más crecimiento económico se produzca siempre es mejor independientemente de cómo se sostenga ese crecimiento. Y es esa forma de ignorar lo que sostiene la economía y lo que sostiene los procesos que nos mantienen vivos lo que nos ha llevado a la superación, a la crisis ecológica que vivimos. Que básicamente se define por la superación de varios límites esenciales que son los que nos permiten que llevemos vidas dignas, vidas que puedan hacernos vivir como personas. ¿Cuáles son esos límites que ya hemos superado? Podríamos hablar de unos cuantos, la verdad, pero voy a señalar simplemente tres. Podríamos hablar de superación de los límites materiales, de los recursos minerales, de los recursos energéticos. Investigaciones de compañeros muy cercanos de la Universidad de Valladolid hablan de que desde 1950 se han multiplicado por cinco el consumo de combustibles fósiles, por siete el de minerales. Y bueno, pues los minerales y los recursos energéticos hay los que hay y no se van a reproducir así porque sí y menos a escala humana. Plantean que para 2050 las proyecciones de consumo para minerales como el oro, la plata, el cobre, el níquel, el estaño, el zinc, el plomo, el antimonio, que necesitamos, por ejemplo, entre otras cosas, para montar todo nuestro sistema de energías renovables, por ejemplo, pues hablan que para esa década las proyecciones de consumo serán superiores a las reservas que existen de todos esos minerales. O sea que básicamente será imposible sostener los adelantos tecnológicos por muy importantes o necesarios que sean de seguir con estos niveles de consumo. Un segundo límite sería la superación o la imposibilidad climática. El IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático formado por un montón de científicos y científicas, ya habla de un colapso climático imparable. Su quinto informe ya llama la atención sobre la limitada capacidad de adaptación al cambio climático de los ecosistemas y nos plantea que ya nos hemos adentrado en el peor escenario climático posible. Llevaban décadas advirtiéndonos que se podían dar diferentes escenarios climáticos de seguir con los niveles de emisiones de CO2 que se estaban produciendo en el mundo industrializado y ya nos dicen en su último informe que nos hemos adentrado en el peor escenario. Nos plantean que ya existen episodios meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, que ya existen grandes impactos en las comunidades más empobrecidas, como grandes sequías, como pérdidas de cosechas, como colapso de redes e infraestructuras. Y reconoce que para limitar el incremento de la temperatura a esos dos grados centígrados que los científicos plantean, que sería el escenario en el que mínimamente podemos asegurar lo que puede pasar con los ecosistemas, pues que deberían reducirse las emisiones del orden del 70% en las próximas décadas, algo que os podréis imaginar, pues no vamos a conseguir. Para que os hagáis una idea, las reducciones voluntarias que el conjunto de la Unión Europea va a llevar a París, a la cumbre de París de la que tanto se habla, pues nos colocarían en subidas en torno a 3-4 grados centígrados. Y los científicos se cansan de decir que no podemos ir más allá de los 2 grados centígrados para movernos en escenarios en los que mínimamente sepamos lo que puede ocurrir. El tercer límite, pues sería esta superación de los límites de la propia vida, de los límites de la biodiversidad, lo que solemos expresar como colapso de la biodiversidad. Desde el mundo científico también nos hablan que vivimos en la sexta gran extinción, la primera provocada por el ser humano, a diferencia de las anteriores, y son esos seres vivos que forman los ecosistemas los que también permiten que los ecosistemas evidentemente cumplan su función. ¿Qué implican todas estas superaciones de límites? Pues implican el cambio climático irreversible, las guerras cada vez más frecuentes por escasez de materiales y recursos, las pérdidas de cosechas a nivel global por las nuevas condiciones climáticas, la pérdida de variedades agrícolas, por ejemplo, fundamentales para adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas. A pesar de todo ello y a pesar de las indudables evidencias científicas que existen de todas estas superaciones de límites, la única receta de esa economía, al uso de esa economía capitalista, sigue siendo crecer. De hecho, cuanta más situación de crisis tenemos, más se afianza un modelo basado en la quema de combustibles, cada vez tenemos más proyectos de fractura hidráulica, de arenas bituminosas, además vamos todavía a peor, todavía se afianza más ese modelo a la transformación de los ecosistemas para infraestructuras, para grandes casinos y demás. La superación de los límites de lo vivo por intentar bajar un poco también la escala queda muy bien reflejado en índices como la huella ecológica o la biocapacidad de los ecosistemas. La huella ecológica de un país como España se sitúa por encima de las 6,5 hectáreas globales de territorio por persona, que eso es el territorio que cada persona, cada uno de nosotros y nosotras, necesitamos para satisfacer nuestros consumos y para deshacernos de nuestros desechos. Y la biocapacidad, o sea, la capacidad de reproducirse de los ecosistemas del Estado español es de unas 2,4 hectáreas por año, pues la diferencia es bastante notable. Eso quiere decir que vivimos un déficit ecológico importante. Tanto oímos hablar del déficit económico, pero no oímos hablar del déficit ecológico. Eso quiere decir, así con una metáfora bastante evidente, que si cerrásemos nuestras fronteras a la entrada de energía, de materiales o a la salida de residuos, pues no duraríamos ni dos tedeliarios. Sería imposible mantenernos vivas porque si todos los habitantes del mundo consumieran el promedio que consumimos nosotras, pues se necesitarían evidentemente muchísimo territorio, que es lo que se viene a decir. Por eso se habla de que necesitamos dos planetas y medio para sostener nuestro consumo y demás. Como solo disponemos de uno, evidentemente lo que supone es que estamos socavando los bienes raíces, estamos socavando los ahorros, las reservas que tiene el planeta y que lleva acumulando desde hace millones de años y lo hacemos a base de superar esos límites de los ecosistemas y a base de colapsar los ecosistemas, de colapsar el clima, de colapsar los océanos. Es decir, que la negación de los límites del planeta solo es factible, solo está siendo factible, porque lo está siendo desde hace décadas además, si ocurren tres elementos. Si por el camino vamos colapsando los sumideros, como ya está ocurriendo, si por el camino nos vamos apropiando de aquellos recursos que corresponden a otras poblaciones del planeta, que es lo que se viene a llamar deuda ecológica, y si por el camino nos vamos apropiando de los recursos que corresponden a generaciones futuras, a generaciones que ni siquiera están aquí. Como decía, la lógica, y eso también lo decía Santi en su intervención, la lógica de la acumulación capitalista, que es su única razón de ser, está fundamentada precisamente en esa invasión de los límites. Sin eso no sería posible. Por eso el capitalismo sigue funcionando mientras haya más vidas, más animales, más vegetales o más vidas humanas que seguir absorbiendo. Si no, no sería capaz de reproducirse. Y por eso también es fácil ver que a pesar de esta crisis ecológica, que a pesar de esta superación de límites, que a pesar de esta absorción de las vidas humanas, evidentemente no vivimos mejor. Porque si la lógica del capitalismo fuera otra, toda esta crisis ecológica al menos nos podría haber servido para vivir mejor. Pero todo lo contrario, cada vez tenemos peores condiciones para mantener esa existencia. Que decía Santi, ¿por qué? Porque la lógica, lógicamente, está en otro lado. Está simplemente en el lado de la acumulación de beneficios. Reconocernos a los ecodependientes nos obliga a visibilizar los límites de la biosfera y nos obliga a visibilizar que ya los hemos sobrepasado. Y por eso nos obliga a construir esa economía inclusiva también desde la parte ecologista. Porque no será posible acceder a esos recursos básicos que comentaba al principio, no será accesible tener una economía justa, hablar de justicia social, sin tener en cuenta las bases materiales que lo sustentan. Y cuanto más tiempo ignoremos esto, pues más en crisis viviremos y más vulnerables seremos. Lamentablemente lo que vemos desde el mundo ecologista es que esta forma de sustentar el acceso a unas condiciones de vida justas, el concepto mismo de bienestar que se maneja en prácticamente cualquier enfoque político y económico, por supuesto, sigue siendo medioambientalmente insostenible y sigue sin tener en cuenta estos límites de la biosfera. Para que eso deje de ser así, pues que debemos preguntarnos. Debemos preguntarnos si esa nueva economía que construyamos o esas nuevas medidas económicas o políticas que pongamos en marcha, tendremos que preguntarnos si queremos que nos dirijan realmente a la igualdad, a la inclusión de todos y todas, a esa economía inclusiva, si queremos que nos dirija a la justicia social, pues tendremos que preguntarnos cosas desde el ecologismo del tipo ¿esa medida, esa actividad económica implica un aumento en las emisiones de CO2 a nivel global? Pues si lo implica probablemente no podemos hablar de que estamos ante una medida o ante una economía inclusiva. ¿esa actividad supone un aumento de la huella ecológica, un aumento del uso de recursos por encima de la biocapacidad que tiene el territorio? Pues si es así, no podremos hablar de una economía inclusiva. Si supone arrojar más contaminantes al aire que nos impiden respirar o más tóxicos a nuestro alrededor, que no sabemos ni siquiera el efecto que tiene sobre nuestro organismo, pues tampoco será inclusiva porque simplemente y llanamente mata a gente. Y si la actividad que estamos proponiendo o la medida económica que estamos proponiendo no se puede sostener en el futuro, pues tampoco va a ser posible. La tarea de construir una economía inclusiva, una economía como dirían desde el feminismo, que sostenga vidas que merezcan la pena, solo va a ser posible, por tanto, si tiene en cuenta los flujos materiales y energéticos realmente disponibles en el territorio, que eso ha sido una idea machacona de la economía ecológica, de economistas como José Manuel Naredo, que nos han cansado de decir que la economía tiene en cuenta diferentes flujos, pero que los flujos materiales y energéticos siempre han quedado fuera de los cálculos. A nivel global, decía, y también a nivel local, porque es cierto que nunca antes las decisiones sobre nuestras vidas se han tomado en lugares tan alejados, ahora mismo ocurre que cosas que nos afectan en nuestra vida diaria se deciden en sitios que están muy lejos. Y la idea es que esos dos espacios se puedan ir acercando cada vez más, que se plantea, por ejemplo, desde el municipalismo, que podamos tomar las decisiones desde ámbitos más cercanos, y eso está muy bien, pero también es cierto que nunca antes los impactos de nuestra vida cotidiana habían tenido efectos tan globales y en lugares tan alejados de nuestra propia vida. Entonces, porque como ni esos impactos ni la propia naturaleza entiende de fronteras, además de las escalas locales y de las escalas regionales tendremos que tener en cuenta necesariamente escalas más amplias, escalas que van más allá de políticas concretas. Tendremos que introducir necesariamente criterios de austeridad, de autoeficiencia, vivir con lo necesario para que otros simplemente puedan vivir, y de restribución en el uso de los recursos materiales y energéticos. Y asumir que en un mundo de inevitable crecimiento de la esfera material vamos a tener que distribuir la riqueza si queremos poder hablar de justicia, porque evidentemente cada vez vamos a tener menos. Y bueno, todo esto pensamos que va a ser imposible si no lo vamos realizando a la par que hacemos un gran trabajo de cambio de gafas con las que miramos el mundo, como decimos siempre desde la Comisión de Educación de Ecologistas. Bueno, pues porque pensamos que con la idea que manejamos de libertad, de derecho, de felicidad, que están todas centradas en la individualidad, están todas centradas en el tener, en el ser propietarios y propietarias de cosas, bueno, pues desde esas concepciones que tenemos de nuestras propias personas va a ser muy difícil, por no decir imposible, plantear restricciones a la riqueza o a la propiedad. Y pensamos que va a ser algo impepinable en los escenarios de escasez y de conflicto en los que nos podemos encontrar. Y ya voy acabando. Las propuestas que se están poniendo encima de la mesa del capitalismo, pues son las propuestas del capitalismo verde, el huir hacia adelante, quemar los muebles, seguir con las medidas súper tecnológicas, que nos introducen en escenarios todavía más inciertos. Y bueno, pensamos que esto de la economía inclusiva probablemente sea complicado, pero que la economía es capaz de hacer cosas muchísimo más complicadas, ha sido capaz de hacer cosas muchísimo más complicadas, entonces también podemos ser capaces de forma colectiva de construir un modelo económico que aprenda a gestionar lo común, a gestionar el agua, los bosques, la energía, sin necesidad de mercantilizarlo, que es la única propuesta que pone encima el sistema económico actual, y sin necesidad de poner en riesgo las bases que nos permiten seguir estando vivas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Quería empezar recordando que hoy por las calles de Madrid se están manifestando muchas mujeres y también muchos hombres en solidaridad con las mujeres que sufren violencia machista. Y quería recordar, bueno, pues simplemente esta circunstancia para comenzar solidarizándonos un poco con toda la lucha contra la violencia machista. Una vez planteado esto, si miramos desde la economía feminista, si miramos desde el feminismo y la economía, tenemos que partir de algunas consideraciones que más que consideraciones económicas son casi consideraciones antropológicas, ¿no? Y es pensar un momento sobre la vida humana. La vida humana es radicalmente vulnerable. Los seres humanos vivimos encarnados y encarnadas en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que envejecen, que mueren, que se enferman y que, por tanto, no pueden vivir en solitario. De hecho, para que cualquiera de nosotros y nosotras estemos aquí, una mujer nos tiene que haber parido. Nos habrán cuidado durante los primeros años de nuestra vida porque es imposible sobrevivir sin ese cuidado inicial. Pero también, durante los momentos, por ejemplo, de la vejez, hay muchas personas a las que directamente es necesario alimentar, mover, asear, transportar. Hablo de cuestiones radicalmente materiales para que nos demos cuenta que el cuidado de la vida humana, esa base relacional, es también profundamente material. Todos y todas estamos enfermos en algunos momentos de nuestra vida y nos tienen que cuidar. Y alguna persona que nozca con alguna discapacidad fuerte o con diversidad funcional necesitará a otras personas a su lado para poder sobrevivir cotidianamente durante todos los días de su vida. Es decir, que todos los seres humanos, pero sobre todo en algunos momentos de nuestro ciclo vital, somos seres que no podemos sobrevivir si no hay otras personas que dedican una gran cantidad de esfuerzo y de tiempo de trabajo a cuidar de algo tan material como es nuestro cuerpo vulnerable y finito. Bueno, pues bien, lo que sucede es que este hecho, que como luego comentaremos, permanece también bastante invisible dentro de los esquemas que permiten medir la economía convencional, este trabajo, insisto, ha sido realizado de forma mayoritariamente en todos los lugares del planeta y prácticamente en todos los momentos de la historia, mayoritariamente por mujeres. Y no es que lo realicen mujeres desde nuestro punto de vista porque estemos mejor dotadas genéticamente para realizar ese trabajo, sino que lo hacemos porque en las sociedades patriarcales existe una división sexual del trabajo que asigna este rol de forma mayoritaria a las mujeres. Es decir, las mujeres asumen el papel de cuidadoras, digamos, de la vida cotidiana, del cuidado de los cuerpos vulnerables, mientras que los hombres, de forma mayoritaria, asumen el rol de hombre ganador del pan. Luego entraremos un poco en problematizar también este esquema. Bueno, en este modelo de división sexual de trabajo, digamos que no es un modelo elegido, no es un modelo, no es una elección libre el que las mujeres de forma mayoritaria asuman estas tareas dentro del hogar, dentro de este espacio, que voy a defender que es un espacio económico, porque es un espacio de producción de bienes y servicio que son los hogares, sino que existen múltiples mecanismos culturales y simbólicos que obligan a que las mujeres realicen en condiciones no libres este trabajo. En buena medida, por ejemplo, el concepto del amor romántico, la idea esencializada de las mujeres amorosas, con la que crecemos desde que nacemos, es una de esas medidas. Yo conozco montones de hombres igualmente dotados para la ternura, pero sin embargo cambian mucho menos pañales a abuelos. Igualmente, las mujeres, otros mecanismos que suelen funcionar e imponer este rol, son simplemente, por ejemplo, la idea del deber, es decir, nos educan en el deber desde pequeñitas. Y a veces simplemente el miedo, porque el hogar es el espacio en el que más miedo sufren muchísimas mujeres. Es decir, que existen mecanismos poderosos que fijan, digamos, esta división sexual del trabajo. Vivir de espaldas a la idea del cuidado ha sido una de las características, digamos, de los modelos de economía convencional y en concreto de la economía capitalista. ¿Cómo se puede vivir de espaldas a una dependencia que es básica? Porque si no existe ese trabajo de cuidados, lo que sucede es que la gente se muere. Pues porque directamente dentro del modelo económico convencional y de la economía capitalista, lo que sucede es que el terreno del valor se ha reducido a aquello que puede ser medido a través de la vara del dinero. Es decir, dentro del campo del valor existe fundamentalmente lo que puede ser expresado en términos monetarios, en términos económicos. Y lo que sucede es que una buena parte de las tareas que se realizan de forma cotidiana dentro de los hogares no tienen ningún tipo de reflejo en las cuentas que suele manejar el sistema. Había un economista, Pigou, hace ya muchos años y desde luego no era sospechoso de feminista, que gastaba la broma de decir que bastaría que cada hombre victoriano inglés se casase con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Porque lo que afloraba en las cuentas del sistema mediante el pago del salario a su ama de llaves, al pasar a hacerlo la esposa de forma gratuita directamente ya no contaba. Y por tanto esa renta disminuía. Esta economía convencional o esta manera de concebir, digamos, el valor ha llevado también a un concepto de producción que es un concepto desde nuestro punto de vista que también debe de ser problematizado. Producción hoy es toda aquella actividad que se hace dentro del ámbito mercantil, dentro del ámbito que tiene reflejo en las cuentas económicas y que directamente supone o tiene repercusión, digamos, en el aumento de los valores añadidos. Es decir, todo aquello que puede ser contabilizado como suma en el Producto Interior Bruto. Sin embargo, muchas de estas tareas, al igual que señalaba muchas de las que hablaba Nerea, no pueden ser contabilizadas en el Producto Interior Bruto. Es decir, desde luego ni la polinización ni muchas de las tareas de cuidado que se hacen dentro del hogar contabilizan dentro de las cuentas del sistema y eso las convierte en tareas no productivas. Es decir, esta manera de entender el valor y de entender la producción lo que ha hecho ha sido cortar la realidad como si la desgajáramos con un bisturí y tuviéramos un ámbito que llamamos el productivo, que es el que tiene reflejo en la economía, concebida de esta forma, y otro ámbito que es el que llamamos reproductivo, que es todo eso que sirve para regenerar cotidianamente la vida y que, sin embargo, no cuenta en las cuentas del sistema o cuenta en una pequeña parte cuando se hace pagado, como ahora vamos a pasar a comentar. Esta noción de producción es una noción de producción que, por tanto, y lo señalaba Santi en su introducción, se desvincula, se desgaja en buena medida de la satisfacción de las necesidades. Es decir, es una producción medida en torno a la demanda y a lo económico, entendido como monetario, pero, sin embargo, no atiende o no se pregunta por la satisfacción cotidiana de las necesidades. Y es una producción también desvinculada del cuidado de los cuerpos vulnerables, que hace pensar en la existencia de un individuo abstracto, que es inexistente, ese homo economicus, que puede presentarse cada día a competir en su puesto de trabajo, lavado, planchado y regenerado, porque hay otro espacio que es invisible, que es donde se cuida, digamos, de esa regeneración cotidiana, que suelen ser los hogares. La noción de producción descafeinada va acompañada también de una noción de trabajo absolutamente jibarizada, porque llamamos trabajo en este marco solamente a aquello que se hace a cambio de salario, a cambio de dinero en el mundo mercantil. Y todas estas otras tareas que sirven para sostener cotidianamente la vida y que no pueden dejar de hacer son directamente consideradas como no trabajo, por no tener no tienen ni nombre. A veces se habla de sus labores y, de hecho, consideramos como población inactiva a una parte importante de la población de este planeta, por ejemplo, de este país, de este planeta, fundamentalmente mujeres, que están disponibles siete días a la semana, 365 días al año y 24 horas al día para atender el cuidado de los cuerpos vulnerables. Esta noción de trabajo descafeinada, insisto, ha llevado también a la conformación de un marco de derechos económicos y sociales que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del feminismo, también están reducidos. Porque hoy lo que otorga la posibilidad de tener cierta protección pública en momentos como la vejez o en momentos como el desempleo es precisamente la participación en la esfera mercantil del trabajo, es decir, en la esfera del trabajo remunerado. Es el hecho de que cotices el que te puede permitir tener paro o tener una pensión. Todas estas personas que trabajan y no cotizan en la esfera mercantil, si tienen posibilidad de tener protección en momentos de vulnerabilidad, es precisamente porque tienen algún tipo de vínculo con alguien que sí que ha cotizado, normalmente el del matrimonio. Es decir, que en el llamado estado de bienestar, el modelo de generación de derechos económicos y de protección social está muy ligado a la existencia de la familia, es decir, a la existencia del marco familiar, que en muchos casos son como las grandes corporaciones del patriarcado donde existen relaciones profundamente desiguales. Bueno, considerar de alguna manera o no considerar más bien la necesidad del cuidado cotidiano de la vida ha llevado a que entremos en una situación que desde el feminismo se ha denominado de crisis de reproducción social o de crisis de cuidados. ¿En qué consiste esta crisis de cuidados? Pues básicamente en el mundo occidental, de forma mayoritaria, las mujeres que veníamos de este modelo de división sexual del trabajo, que era un modelo injusto desde el punto de vista feminista en el reparto de las tareas de reproducción, pero que funcionaba porque la vida se regeneraba y se mantenía, pues insisto, en este marco las mujeres hemos salido con bastante fuerza al espacio que consideramos que nos otorga derechos plenos, sociales y económicos, que es el del empleo remunerado. Hemos salido con cierto éxito, a pesar de la brecha salarial y de un montón de cosas, a ese marco de empleo, insisto, en las sociedades occidentales, mientras que los hombres no han hecho el camino recíproco de forma mayoritaria. Es decir, las mujeres han salido al marco del empleo, pero los hombres no han asumido en plano de equidad, es decir, en relaciones de equidad, los trabajos que tienen que ver con la reproducción cotidiana de la vida. Además, esta situación de tener menos tiempo para hacerlo, pero tener que seguir haciéndolo, es lo que la sociología feminista ha denominado como la situación de dobles y triples jornadas, porque tienes que hacerlo de fuera, pero no puedes dejar de hacerlo de dentro, porque si no, la gente más vulnerable y más dependiente no puede tener vidas decentes, y en ocasiones hasta sobrevivir. Bueno, pues lo que sucede es que además este fenómeno de dobles y triples jornadas se ha visto todavía agravado por el hecho de que estamos construyendo vidas en donde además cada vez hace falta más tiempo de cuidado. Algunos de los procesos que fuerzan a que haga falta más tiempo para cuidar tienen que ver, por ejemplo, con el envejecimiento de la población. Hoy tenemos una población muchísimo más envejecida y, por tanto, hay muchas más personas vivas que necesitan, para poder sostener esa vida cotidiana, del cuidado de otras personas que están a su alrededor. Se ha invertido además la pirámide demográfica. Yo lo suelo poner con un ejemplo que recae sobre mí misma, pero siempre me dicen que mucha gente se ve reconocida. Yo vengo de una familia de cinco hermanos, somos cinco a cuidar a mi madre, mi padre ya murió hace un montón de tiempo, pero nuestros cinco hermanos, bueno, pues yo he tenido una hija, otro hermano ha tenido otra y otro hermano ha tenido un hijo. Como además algunos nos hemos separado y tenemos muy buen rollo con nuestras exparejas, resulta que a hijas como la mía no le va a tocar cargar con dos, sino con cuatro. Y además les hemos educado en el cariño, en el cuidado y en lo solidario y les tocará algún trozo de tío de los que no tienen hijos e hijas. Esto que yo lo pongo en plan de chascarrillo, yo creo que sirve para ilustrar la precariedad brutal y el riesgo enorme del cuidado de la vida cotidiana, de la reproducción social, del mantenimiento de ese cuidado de los cuerpos vulnerables, si lo fiamos todo al marco familiar, además de la injusticia. Es decir, que tenemos como sociedad que pensar en cómo vamos a garantizar el cuidado de las personas, sobre todo más vulnerables, para poder simplemente seguir viviendo de una forma decente. El propio modelo de ciudad, donde los lugares en donde se dan las diferentes dimensiones de la vida de una persona se alejan de una forma impresionante. Y a mí me puede tocar a cuidar a mi madre, que vive en otro municipio de Madrid, trabajo en un barrio que me pilla lejos, vivo en un espacio aún lejano y, es decir, necesito todavía más tiempo para hacer los recorridos que me permiten atender las diferentes dimensiones de la vida. Si además pensamos en la precariedad laboral, que impide que muchas personas se sientan con fuerza para exigir esa cacareada conciliación que en el fondo, a mi juicio, es gestionar una anomalía, que es que el que pretenda tener un trabajo remunerado, alguien que además tiene que cuidar, porque eso hasta la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado ha sido una anomalía, y el aislamiento, es decir, el hecho de que tengamos menos redes vecinales y familiares extensas que antes, en parte, podían ayudar a paliar eso, hacen que nos encontremos con una situación de verdadera tensión estructural que se convierte en un polvorín que ya está siendo un problema y que tensa y carga de relaciones negativas la vida en muchos hogares. Porque lo que está sucediendo es que ahora sí, a partir de la crisis económica que hemos vivido en los últimos años aquí, lo que se ha producido es un proceso que se empieza a llamar de extractivismo social, es decir, se extraen muchos recursos de la sociedad para regenerar las tasas de ganancia del capital y la precariedad vital se encierra dentro de las casas, es decir, son las familias quienes están actuando como principal amortiguador, como principal colchón de la precariedad. Y dentro de las casas, insisto, no hay relaciones armónicas y equitativas, sino que existen relaciones patriarcales. Y por eso, todos los datos de encuestas de uso del tiempo muestran de forma clara cómo está aumentando la carga de trabajo, de cuidado y de protección sobre las mujeres de una forma bastante importante. La economía ecológica y la economía feminista coincidieron en diferentes momentos en caracterizar el modelo capitalista bajo la forma de un iceberg. Es decir, en un iceberg, la parte que vemos que flota por fuera del mar es aquella parte, sería en la economía, que tiene reflejo en las cuentas del sistema. Es el salario, es la prima de riesgo, es la deuda, es lo que se compra y lo que se vende. Pues bien, sosteniendo eso que flota arriba con un tamaño muchísimo más grande, nos encontramos, desde luego, con todo lo que Nerea señalaba de recursos naturales y deterioro de los ecosistemas, pero nos encontramos también con la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que las mujeres realizan en los hogares generando una especie de plusvalía en forma de tiempo social que es asumida o cooptada por muchos hombres y por algunas mujeres para ponerlo al servicio del mercado. Es decir, sin ese tiempo en el que liberamos a personas que concurren a los mercados para poder trabajar, es imposible que se pueda sostener el modelo económico capitalista. De alguna manera, podemos decir que la producción de vida, capitalista, en términos de vida natural y en términos de vida humana, es una precondición para que pueda existir la producción capitalista. Es decir, es como la infraestructura de la infraestructura. Sin esa producción que se hace en esferas invisibles a lo económico, a la economía convencional, es imposible que lo otro pueda funcionar. ¿Cómo se ha estado generando o cómo se está asumiendo o trabajando ahora mismo lo que es esta crisis de cuidados? Pues con dos mecanismos fundamentales que han venido funcionando desde hace tiempo. Cuando no es posible asumir las tareas de reproducción cotidiana de la vida en el hogar, aparece lo que la sociología feminista ha denominado el síndrome de las abuelas esclavas. Es decir, mujeres de otras generaciones que invierten una parte importante de tiempo para quitarles o liberarles a sus hijas de parte de esos trabajos. Y hay un segundo mecanismo que es un mecanismo de clase. Algunas mujeres, por su posición de clase, pueden pagar parte de esos trabajos a otras mujeres que también, por su posición de clase, venden su fuerza de trabajo. Pues bien, este trabajo pagado de cuidado de la vida y trabajo doméstico ha sido realizado históricamente por población migrante. Primero las mujeres de provincia o de pueblo, perdón, que vinieron a las ciudades a trabajar y ahora, de forma más reciente, una migración transnacional. Mujeres de otros países que vienen a encargarse de cuidar de nuestros mayores, de nuestros viejitos, de nuestros peques y que son las que están realizando en una condición absolutamente precaria, en muchos casos sin ningún tipo de cobertura legal y en otros con unos sueldos que son de hambre, ese tipo de trabajo. Es el trabajo, es el lumpen proletariado femenino más bestia en donde estas mujeres están trabajando en unas condiciones infames para poder realizar un trabajo sin el cual no puede existir la supervivencia humana. Esto nos muestra de qué forma se valoran los diferentes trabajos dentro de la lógica capitalista. Pues bien, si nos fijamos en los lugares de las procedencias de estas mujeres, nos damos cuenta de que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico del Estado español. Vienen de los países empobrecidos y explotados de las periferias. De tal manera que, como señalaba Nere, tanto en las relaciones de ecodependencia como en las relaciones de interdependencia se superan los límites de lo que nosotros y nosotras mismas podemos utilizar. Y se realiza un crecimiento de la economía, una definición, digamos, o una construcción del bienestar, precisamente devorando otros cuerpos, devorando otros territorios, en un modelo que algunos filósofos como Santiago Albarrico han dicho o han denominado como de economía caníbal. Por eso, desde nuestro punto de vista, avanzar hacia una economía inclusiva es fundamental. Es una economía, y lo señalaba muy acertadamente a mi juicio, Santi, al principio, que lo que trata de alguna manera es de poner, el feminismo lo formula así, de poner la vida y el bienestar en el centro. Porque este modelo económico que tenemos ahora, lo que pone es la obtención de beneficios en el centro. No es exactamente lo mismo. Una economía puede crecer y sus indicadores pueden crecer, y sin embargo a la gente irle muy mal. Desde nuestro punto de vista, no será posible pensar un modelo de justicia y un modelo regenerador del empleo si no se aborda una visión amplia del trabajo que abarque los trabajos mercantiles y los que no son mercantiles, pero son imprescindibles también. Desde nuestro punto de vista, no será posible activar una recuperación real de la economía, que no sea una mera recuperación de los indicadores monetarios, si no subvertimos la forma de medir la economía y desterramos el Producto Interior Bruto como indicador único y lo complementamos con otros indicadores que tendrán que ver con las condiciones biogeofísicas, pero que tendrán que ver también con el uso de los tiempos de las personas. Por eso necesitamos políticas de dinero, políticas de territorios, pero sobre todo también políticas de tiempos. Nosotras creemos que desde luego la economía ecológica, la economía feminista o lo que ha sido la economía política no son visiones que aisladas vayan a poder solventar el problema y por eso sí que nos parece central el ponernos en diálogo con estas visiones críticas y heterodoxas de la economía para poder crear un mundo en el que quepamos todos y todas y quepamos en buenas condiciones. Pues muchas gracias. Pues vaya problemón, ahora el mío. Problemón serio, porque eso de ser el último, después de haber… Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Fuen por haberme invitado, un verdadero placer. He crecido con Fuen ahí al lado y bebiendo muchísimas de las cosas que habéis hecho y bueno, pues un gustazo que me dijeras que si podía intervenir en este aniversario y me lo pidieras así como si podías contar conmigo. Yo digo, me muero de ganas de ir y sobre todo me muero de ganas, y en este caso no me he muerto, pero me ha encantado las tres intervenciones y he disfrutado un montón, y sobre todo después de no sé cuántas horas hemos estado ahí, diez horas de pleno en el Ayuntamiento de Madrid, oyendo cosas bastante poco inteligentes, de manera general, incluidas las que digo yo, pues es un verdadero gusto haber escuchado las tres intervenciones. Y digo que es un problemón porque todo lo que tenía preparado ya lo puedo tirar porque lo habéis dicho prácticamente todo, pero yo soy capaz perfectamente de hablar incluso sin decir nada. Voy a intentar decir algo, voy a intentar entrar en alguno de los detalles que creo que por tiempo no habéis podido profundizar, porque yo creo que habéis planeado sobre todos los asuntos que de verdad tendrían que ser el centro de la discusión ahora mismo, de verdad tendrían que ser el centro de la discusión no solo en el ámbito de la economía, sino también de las relaciones sociales, y que desgraciadamente ocupan tan poco espacio como ocupan. Y nos estamos andándonos por las ramas y nos estamos dejando de verdad de ir a la resolución del problema. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando estudiaba Economía, pues bueno, eran esos primeros momentos de a ver cómo completamos las mediciones de un Producto Interior Bruto de verdad que recoja esos elementos externos contemplados en los mercados, en los precios, y todo eso ha avanzado, pero muchísimo más despacio que la realidad de los límites ecológicos de nuestro planeta, de nuestro entorno, y de todo el problema de explotación hacia la mujer, que no más nuevo, sino más visible, más evidente, y más difícil de sostener en el tiempo. Al final, los límites del capitalismo, que evidentemente se nos acercan mucho más, y el tiempo pasa mucho más deprisa de lo que nos gustaría, y se revelan mucho más las inconsistencias y las inconsecuencias. Y ahí es donde voy a un poco dirigir la intervención para no entrar en cosas que me han encantado y además escucharlas de vuestros labios. El planteamiento de esa insuficiencia del capitalismo viene revelado porque las crisis son cada vez más cercanas en el tiempo. Eso es una evidencia, yo creo, que para cualquiera que ahora mismo analice la situación, lo entienden casi hasta los defensores del sistema. Fijaos, hoy mismo, solo prometo hablar de esa parte y de otra al final de mi día de hoy, hoy han defendido fervientemente un partido que no voy a nombrar, pero que tiene en su apellido el término popular, y ha defendido la única forma que puede defender el capitalismo, y es, han defendido la familia, las políticas familiares, de una manera, con una fuerza tremenda, evidentemente, como método, porque eso es lo que han deslizado en todo momento, como método simplemente de no pagar determinadas relaciones sociales y de determinadas relaciones económicas. Ese es el único sentido que para muchos y muchas tienen ese tipo de análisis demográficos y de planteamientos de relaciones familiares, como, de alguna manera, ¿para qué queremos la solidaridad? No, solamente para salvar la situación de un sistema que es incapaz de satisfacer las necesidades, salvo utilizando relaciones de explotación, que ese es el verdadero problema. Y en esa parte de las relaciones de explotación, que es lo único que sostiene el iceberg, lo único que permite que siga flotando, pues es en lo que tendríamos que centrarnos, en mi opinión, ¿cómo eliminamos todos esos elementos que impiden que una economía pueda ser inclusiva? Si hay algo que, habéis descrito perfectamente, los elementos que pueden componer o que tienen que componer la economía inclusiva, pero hay algo que hace esa economía imposible, inútil, insuficiente, incapaz, pues que es la explotación para que pueda sostenerse. Si cualquiera de los elementos, incluso los ecológicos se incluyen, si los de respeto y de verdad planteamiento de una economía que tuviera en cuenta otro tipo, pues eso, desde luego, no de explotación sexual, cualquiera que mantuviera las relaciones de explotación, aunque fueran de otro tipo, pues impediría que el conjunto de esas relaciones permitieran hacer de la economía algo inclusivo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo narices solucionamos el problema de la explotación. Y claro, explotación y sistema capitalista es algo que van de la mano, porque es que si no, no funciona. Evidentemente, tenemos un problema de incapacidad de generar tasa de ganancia, tasa de beneficio, y como ese es el centro del sistema, como perfectamente habéis indicado, con diferentes aproximaciones, tanto Nerea, Santi, como Yayo, pues el problema es que se nos acaba, se nos cae la película. El centro no genera, no carbura. Y no es que no carbure ahora, es que lleva sin carburar mucho tiempo. Y cuando ha carburado, solo ha sido por extremar, diríamos, esas relaciones de explotación. Solamente eso ha permitido que hayan aparecido determinadas figuras que para todos y todas han sido flases, me refiero a los defensores y defensoras del sistema, flases que de alguna manera han permitido decir, bueno, quizá habría forma de que esto caminara de esa manera. Y Nerea contaba, pues eso, las diferentes posibilidades de un capitalismo, aunque no lo has citado así, pero con rostro humano, que tenga en cuenta determinados componentes ecológicos. Pero claro, es que hay un problema, y es que esa tasa de beneficio decreciente, si le incluimos de verdad todas esas externalidades, todos esos elementos que no se incluyen en el precio, pues evidentemente se cargan la parte de beneficio. Y entonces eso que está en el centro, pues se provoca o provoca un estallido inevitable. Cada vez los estallidos son más cercanos, porque hay determinados componentes, precisamente por, seguramente también una parte, por supuesto una parte por las luchas políticas, pero también una parte por el hecho de que avancen determinados términos y determinadas posiciones, como las que estamos trabajando aquí. O sea, en la medida en que haya una mayor conciencia ecológica, solamente una mayor conciencia ecológica, incorporará una parte de esos elementos al coste de producción. Y claro, el problema es que eso, al final, va a provocar o acelerar el camino inevitable que tiene el sistema capitalista. Y es que es el agotamiento por puro éxito, por puro éxito, que al final, desgraciadamente, no es reconocido en determinados momentos, pero es el puro éxito de ese análisis muy centrado en un único aspecto. Evidentemente, no en el que permite la reproducción, no en el que permite la vida, la mejor vida, todo eso no, pero en lo que supone su centro de actuación, evidentemente, tenemos que reconocer que es un gran éxito. Si algo hay en el momento actual, es una capacidad enorme de producción, una capacidad instalada absolutamente brutal. Y esa capacidad instalada está ociosa, ociosa en un porcentaje suficientemente elevado como para que se generen las crisis económicas. Y esa ociosidad no es porque... O sea, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo que haya cinco millones de parados, tiene todo el sentido del mundo que haya precariedad laboral en este país, y tiene todo el sentido del mundo que no se resuelva eso. Tiene todo el sentido del mundo que se explote especialmente a las mujeres. ¿Cómo no? Va a tener sentido. ¿Cómo no va a tener sentido que se esquilmen los recursos naturales? Pues claro, es que tiene todo el sentido. El tema es... O el problema que veo yo mayor es cuando intentamos buscar atajos. Porque los atajos normalmente... Bueno, pues suelen ser un... Pues eso, una buena herramienta para acelerar el camino y el llegar de un punto a otro. Pero en este caso, desgraciadamente, compañeros, compañeras, atajos no hay. Atajos no hay porque... El planteamiento de ese intento de revestir el sistema con rostro humano pues no nos lleva a ninguna parte. Hay momentos históricos que han permitido determinados flashes. Incluso han permitido que haya ganancias por varias de las partes que intervienen en este puzzle social. Pero no es el caso. Son situaciones que se dieron en momentos determinados y que no se van a volver a dar. Por lo menos esa es mi posición. O no veo que por lo menos en las próximas décadas o centurias se puedan dar de la misma manera. Entre otras cosas, por los límites que los tres habéis planteado de diferente forma y con diferente enfoque. Claro, esa situación nos plantea irremediablemente la necesidad de abordar cómo incluir en la economía los elementos suficientes para que el cóctel permita que no haya relaciones de explotación y que sí haya posibilidad de reproducción del propio sistema. Que esa es la madre del cordero que diría mi abuela. Claro, me hacía mucha gracia el planteamiento porque yo creo que ese tipo de estructura familiar no te pasa a ti, ya nos pasa a poco que miremos un poco. Yo también soy familia de cuatro hermanos. O sea, somos cuatro hermanos y bueno, pues ninguno de los que hemos caído por debajo de mis padres pues tenemos cuatro hijos evidentemente. Entonces, bueno, pues por diferentes circunstancias pues esa realidad hace que me resulte muy sencillo comprender la pirámide demográfica que me ha plantado la liberal Esperanza Aguirre en el pleno para decir realmente que tenemos un problema. Que he dicho yo, pues vaya, bienvenida al club, ¿no? Claro, tenemos un problema lo que pasa es que lo resolvemos de manera diferente si abordamos el tema como un intento de resolver el problema de las relaciones de explotación al final hay que hablar de relaciones de propiedad, al final hay que hablar de elementos que no apetece, que no viene bien, que son incómodos, que incluso plantean pues esas situaciones puedo decir conflicto, pues es que sí, es que hay conflicto, pero es que la gente pues no queremos hablar de conflicto, pensamos que siempre en las situaciones como las que se han planteado pues nos gustaría resolverlas pues ese juego perfecto del win-win, todo el mundo gana, claro, es que no es así la sociedad, es que hay conflicto y en ocasiones la única manera de resolver el conflicto es reconociendo que existe, que exista conflicto no quiere decir que tenga que resolverse a tortas, porque claro, esa es otra forma, otra forma de resolverlo, pero claro, la inteligencia humana pues debiera permitirnos abordar otra forma de entender, no solo de definir la economía, que permitiera resolver de otra manera los conflictos que ya existían hace mucho tiempo, que siguen existiendo por más que queramos intentar evitar que existen y que bueno, pues que veía la noche del domingo, no sé si alguno más lo visteis, pues un programa en la sexta de Jordi Évole que hacía referencia pues eso a cómo no queremos reconocer que hay clases sociales, ¿no? Y bueno, pues entrevistaba a Owen Jones y bueno, pues hacía un planteamiento que era sugerente por lo cercano que lo hizo, no porque fuera ninguna, o por lo menos a mí no me pareció excesivamente novedoso, pero sí era especialmente interesante porque lo acercó mucho, ¿no? O sea, la gente no tiene conciencia de que exista conflicto y encima además si lo ve acercarse pues sale por piernas hacia otro lado, el problema es que no abordando el conflicto pues no lo resolvemos, no abordando el conflicto ecológico no lo resolvemos, no abordando el conflicto de la violencia machista no lo resolvemos y así con todos los elementos que son o que nos sitúan pues andando siempre por el borde. hay alternativa porque ese es el tema hay alternativa a todo esto porque yo antes decía que no hay atajo y es verdad, yo no creo que se puedan resolver todos estos elementos sin abordar de manera parches por supuesto, parches, montones de parches ponemos y debemos poner, de hecho yo creo que todas y todos nosotros pues nos dedicamos la mayor parte del tiempo de nuestro día a parchear la situación. claro, pero hablamos de soluciones muchísimo más interesantes como las globales y esas soluciones precisan de actuación diríamos transversal, o sea, no vamos a resolver solo el problema abordando el límite físico del planeta, no vamos a resolver solo el problema abordando el tema de la división del trabajo sexual, tampoco de la división del trabajo a nivel general, tenemos que abordar muchos elementos a la vez podría haber sido de otro modo pues sí pero es que ya no estamos a tiempo de hacer otra cosa que intentar coger todas las bolas que hemos lanzado hacia arriba y el tema de eso pues podría haya gente a la que podría asustar que hemos lanzado demasiadas bolas hacia arriba como esta gente que está en los semáforos y bueno yo con dos que lance para arriba ya me veo con problemas por mi habilidad bastante poco importante a la hora de los malabarismos pero aquí en este caso hemos lanzado más de dos ya y tenemos un tiempo limitado para resolverlos ahora sin embargo sí que existe capacidad de poder hacer un análisis profundo de esto y una resolución práctica pero hay que romper algunos huevos o sea no hay otra forma que o no hay forma de hacer esto sin hablar como decía antes de relaciones de propiedad sin abordar el conflicto no hay forma de hacer esto sin pensar en aspectos muy concretos muy específicos y muy necesarios de reparto por supuesto de riqueza de decrecimiento hay muchos elementos pero es muy complicado que podamos abordar todos a la vez pero estamos obligados a abordar todos a la vez ese es el verdadero reto que tienen los próximos los próximos años porque ante esta situación ya digo parchear podemos debemos estamos parcheando en todos los sitios pero no son elementos que podamos resolver solo desde el área de la fiscalidad no son elementos que solo podamos arreglar en el ámbito productivo o solo en el ámbito de la distribución desgraciadamente estamos en una fase demasiado avanzada y el tema es que el propio sistema nos va avisando con las crisis cada vez más cercanas en el tiempo no se ha resuelto la anterior y evidentemente pues ya estamos a punto de que explote la siguiente pero por una sencilla razón y es porque la única manera de abordar los elementos más duros de la crisis que algunos piensan que empezó en 2007 y que era financiera y creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis que esto ni fue financiero que lo financiero simplemente fue una expresión de una crisis muchísimo más profunda y que había empezado antes bueno pues esa situación bueno pues se ha resuelto pues con el viejo sistema de bueno pues de más de lo mismo y bueno pues estamos echando a la caldera como en la vamos la expresión esa máxima de 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 Marx pero en este caso de los hermanos Marx de ir quemando el tren y echando pues a la caldera hasta los asientos de los de los vagones ¿no? de 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 la máquina el tema es que estamos ya en la fase en que se nos están acabando asientos para echar a la caldera y estamos en la fase en la que sin embargo existen enormes capacidades y enormes posibilidades para poder actuar de otra manera y la única forma es que entendamos que desde luego no va a ser la mercantilización lo que va a resolver los problemas del de bueno pues de la asignación de recursos fijaos una de las cosas por aterrizar y acabar con un elemento de lo global de lo local que hemos hecho en estos pocos meses en el ayuntamiento de Madrid y de la que yo me siento especialmente orgulloso pues ha sido el trabajazo que han hecho gente allí en el área de economía y hacienda para introducir elementos diferentes del precio en la contratación pública y algunos diréis pues vaya pues para parche ese claro daos cuenta de lo que eso supone les descolozca completamente a los que solo consideran el precio como elemento que se puede utilizar para asignar recursos solo el precio que triste pero que carga de profundidad introducir otro tipo de elementos que no estaban contemplados y no existía previsión de que lo estuvieran en la forma de dar valor a lo que estamos contratando eso es una carga de profundidad enorme en el sistema claro eso lo hace un ayuntamiento o lo hace incluso un estado y no es suficiente no sé si tendremos tiempo en ese sentido de conseguir otra cosa que dar bueno pues eso una imagen mejor pero ese tipo de actuaciones permitirían incluir en ese concepto de la economía elementos que hasta ahora carecían de entidad desgraciadamente para el entorno para el sistema para formar parte del valor de lo contratado triste gracia entonces bueno creo que hay elementos muy específicos muy concretos que pueden servir de alabonazo para dar una dimensión muchísimo más potente a una ciencia que yo considero como ciencia social que tiene una enorme capacidad de destrozarlo todo de ser más forense que otra cosa más explicador de lo que ocurre de lo que ya ha ocurrido que de lo que va a ocurrir pero bueno a mí me sigue encantando hacer de pitoniso y de seguir trayendo que sí se puede entender la economía de otra manera y con unos conceptos muchísimo más parecidos a los que aquí se han presentado muchas gracias aplausos aplausos a los que nos vemos en el próximo